Para mí este proyecto ha significado esperanza, ha significado volver a creer en muchas cosas y hacerme partícipe de ese crecimiento. Acompañar a tantas personas de tantas edades tan diferentes, muy jóvenes y personas mayores que están reinventando su vida a partir del proyecto ha sido muy gratificante. Y a mí personalmente me ha impactado porque siento que de verdad podemos confiar en que Colombia puede salir adelante y que tenemos futuro.